Momentos delicados para Raquel Mosquera. Y es que la peluquera que sufrió un brote psicótico el pasado mes de abril por el que estuvo ingresada más de 10 días, está de nuevo hospitalizada a causa de una recaída. Completamente aislada y sin poder recibir visitas ni hablar telefónicamente con sus seres queridos, todavía se desconoce cuándo recibirá el alta. Sin embargo, su familia visiblemente preocupada prefiere no hacer declaraciones sobre esta recaída de la viuda de Pedro Carrasco. Molesta por nuestra presencia, Silvia Mosquera aprieta el paso al vernos y muy enfadada ha pedido que la dejemos en paz. Gracias por ver el video.